La agrupación barranqueña se tambó y cumple sus 20 años de vida musical, dos décadas en la que han puesto a disfrutar a más de uno con su excelente interpretación del folclor colombiano. Esta agrupación fue ganadora en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla en el año 2015 y el máximo reconocimiento que puede obtener una orquesta como esta. Estamos hablando del Congo de Oro, reconocimiento que volvió a obtener en el año 2022. Con esfuerzo, dedicación y por supuesto trabajo en equipo, esta agrupación ha transmitido la alegría que los caracteriza en cada una de sus presentaciones. Desde Enlace Noticias les felicitamos y deseamos muchos éxitos en este nuevo año. ¡Gracias!